Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo reto de Fooddraft, Fooddraft solo Premier League Compra tus monedas en fifacoin.com, código PUMUS 5% de descuento Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com, con el código PUMUS te dan 20% más de puntos ¿Vale? El de la Liga Santander os flipó, así que este os va a flipar más porque venimos con sorteito Bueno, ya sabéis que hago los directos en otra plataforma, cuyo enlace os dejaré en la descripción Y ahí vamos a sortear cositas, por cada 1000 likes de este vídeo, una tarjeta de 20€ O sea, 5000 likes, 10 tarjetas, 5, 5 tarjetas, PUMUS, son 100 pavos, multiplicado ¿Vale? Por cada jugador que me falte en la segunda plantilla, porque haré 2, otra tarjeta O sea, si me faltan 3 jugadores, pues 3 tarjetas más, más 5 de los likes, 8 tarjetas Y todo en la plataforma, esta misma tarde, no sé la hora, estad atentos, seguidme, que lo tenéis ahí Y ya está, y entraréis en el sorteo, así que nada, vamos a darle cañita y a ver que nos sale Bueno, ya estamos por aquí, estamos preparados, FUTRAFT Es que, volver a Xbox, eh, tarda más, tarda más en juego, en responder, pero bueno, va Formación Esta me parece buena Y esta mejor, ¿no? 4-3-2-1, chicos, vamos a coger la 4-3-2-1 y ya sabéis, solo Premier League Vale, pues, cogeremos a Ococha, que nos lo pone de lateral derecho De momento, en este no los vamos a considerar los iconos como, eh, comodines Así que, bueno, 6 maximum, que la verdad está muy roto Bueno, la cassette, además da Strong Link, perfecto, hay buenas opciones Pero, claro, es la cassette la que tengo que coger Vale, perfecto, y aquí, Bailey, Cheriche, Piatti, Acuña, Ollar Zaval Vamos a coger a Ollar Zaval por media Los demás no nos valen, los recompruebo, porque siempre me dejo uno Siempre, 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 aquí, oh, Paul Pogba ¿Por qué Pogba? Porque nos da Strong Link, chicos Ya sabéis, los Strong son mejores y tiene más media que mundo, vale Vignaldum, bueno, bueno, ¿veis? Ahora este lo ponemos así y maravilloso Vale, venga, va, vamos a por otro Bueno, Moutinho, a ver, Pirlo sería la bomba Pero en este no valen, en este no valen como comodín Ya os digo, es en el segundo, que en el segundo es donde yo Por cada jugador que no consiga, paca paca Mmm, aquí no hay ninguno No hay ninguno y... Bueno, Sequeira, que por lo menos es portugués Da Comper Bueno, algo salgo Un Titibaran Laporte Bertongel, vamos a coger a Laporte Que es francés Luego lo podemos poner Pogba por este lado Bien, 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 bien Venga, va, vamos a por otro David Luiz Bien Bien, bien Me gusta ¿Sube así? No, baja Ah, claro, por el portugués este Ya no me he acordado del lateral Es que... No me acuerdo Van der Sarge Ya que no tenemos portero de la... De la Premier Por favor, aquí sí, ¿no? Nada más que a Narvis, ¿no? Oye, Rubi Lloris Bien, bien, bien Además tiene más media que Van der Sarge Nos da Strong Link Con Laporte Eso es bueno Vamos, bueno Tenemos que conseguirlos todos No... No hay más historia Oye 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 Aquí Acuña Me gusta I like it Acuña A ver... Vale, vale, vale Lateral izquierdo O lateral derecho Vamos a coger a Monreal Que me he dado cuenta Que es el del Arsenal Me he fijado en los escudos Me estoy fijando en los escudos Chicos Estoy a tope, ¿eh? No me estoy En teoría dejando nada Miralas nos vale Por hoy Arzabal Antonio Tenemos a Sainz Máximal Pues... Miralas Miralas Ahí está Nos falta uno Lateral derecho Chicos Nos saldrá un lateral derecho De la Premier Y hacemos un perfect A la primera Por ahora No Vamos a coger a... Vale, no nos vale ninguno De Jong Por media Martial bien Salah Madre mía Salah Digo yo Martial bien Salah Hasta luego Sainz Máximal Pum 185, ¿eh? No está nada mal No está nada mal la valoración Pero necesitamos un Lateral derecho Aquí Cavani Lógicamente No nos vale a ninguno Sainz Máximal Si lo ponemos aquí Nos baja a dos Pero bueno Hay que ponerlo De momento De momento tenemos Todo Premier Es bien Y ahora si nos saliese Un lateral derecho De la Premier Sería la bomba Vale, de aquí No nos vale ninguno Neymar Por Sequeira Que tiene poquita media Y continuamos con otro A ver este No nos va a salir El lateral derecho Y nos la vamos a tener Que jugar Este link Nos la vamos a tener Que jugar Al todo O nada En Si ponemos Así Ay no Así no Ay se queda igual Aunque tenga El strong link No le vale Ay 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 No Tampoco Chicos Chicos Vale Vamos a por otro Por favor Un lateral derecho O un central Oye Están saliendo Todos los tronchos Ahora Mané Ah bueno Mané Nos puede dar aquí Si Vámonos Stalling De lateral derecho No está mal 186 Cuidado Otamendi Bernardo Es que Bernardo Nos podría subir algo No Otamendi Tampoco Vamos a coger A Bernardo Si Otamendi De lateral Izquierdo No Vamos a coger A Bernardo Chicos Vamos a probar Aquí nada 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 Aquí Claro Ahí nos bajaría Vale Pues nada Bernardo Al banquillo Quitamos A Ollarzabal Mismo Que es de 84 Actualizamos No se pone en 188 Y ahora vamos a ver Ese entrenador Yo le daba al gatillo Como en los viejos Food traps Pero no No ha funcionado Chicos Tenemos que venir aquí Vale Pues muy bien Vamos a coger A el gas Porque tenemos 3 franceses 4 4 4 En el En el En el 11 Y nada Vamos a por otro food draft Chicos Este ha quedado Bastante chingón 187 Al final Oye Ni tan mal Bueno gente Vamos a por el segundo Que estoy un poco Doramio Vale Mi formación favorita Chicos Este año La 4-4-2 Estoy jugando con esta Así que la tengo que coger Vale Había dicho Que los iconos Iban a ser comodines Pero como nos la hemos sacado En el primero Vamos A buscar Lo troncho O sea Aquí No valen los iconos Si Bueno A ver El tema está en que Algo Algo sea De la premier O sea Tiene que ser premier Pero 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 Chicharito Hostia Ni le conocía Con el cambio de foto Pero bueno Eh Tengo Bueno Bueno Gundogan Bien Bien Gundogan Vamos al MI Aquí Cada jugador que falte Son 20 nappens Oh Bernat Bernat Bueno Scream Está Futido Vale Aquí Podría coger a cross Si Vamos a coger a cross Porque aunque nos de un strong link ahí de young Cross nos da con Gundogan No queda ahí el link mal ¿Vale? Bueno No hay de la premier Tío No están saliendo de la premier ¿En serio? O sea Digo que por cada jugador que falte Bueno Bandai Menos mal Menos mal Chicos Chicos Esto no puede ser Bueno La port Vale 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 De momento serían 1, 2, 3, 4, 5 tarjetas O sea De locos De locos Vale Diñe Creswell Colaroff Diñe ¿No? O sea Diñe Que da strong link Con ambos Y el portero El portero Bueno Leno 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 Pickford Leno Pickford Leno Come on Leno Tiene más media Venga va otro Thunder Sar Lloris Hugo Lloris Nos da strong link aquí Perfecto Perfecto Maravilloso Vamos a ver Ojo Ahí está Bueno Robertson Robertson Que lo podemos poner aquí Chicos Nos baja solo uno Strong link Venga va otro Bueno Ahora está más 86 Bonucci Vale A ver Pogba Pogbt Vale Bien 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 Pogba Pues hasta luego Cross I'm sorry De momento serían 3 tarjetas Chicos Y tienen que estar En su posición Ya os digo Este lo hemos complicado Más Pues aquí Guerreiro Pero el de Herrera Ya no está En el Manchester Así que Bueno Diogo J Si vamos a cogerlo Aunque No nos vale No nos vale Porque Es que es SDI Maravilloso No lo entiendo Smeichel 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 Otro portero O sea Porteros Tres Tres porteros O sea En la elección esa Que deberían de ser Delantero No va a ser Mohamed Salah Que tampoco Nino 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 A ver A ver A ver A ver Cristiano Ronaldo Di Maria Has Racketich Cristiano Total No nos vale Ninguno Porteros Han salido La barbarie Cristiano Ronaldo Y el último 187 Ojo El último Luxao Que no nos vale Porque Lateral izquierdo Y tenemos Tres Con el Lanzini Tampoco Nos vale Porque tenemos Los dos MCs Pues nada Cogemos a Luxao Y vamos a ver Las posiciones Para saber Las tarjetas Pues Este mes No está Una Dos Tres Cuatro Si 80 euros Chicos Ya sabéis Que en el enlace De la descripción Lo vais a tener Vamos a poner El entrenador Que a lo mejor Son cinco Si no sale Entrenador Premier Serán cinco Ojo Por favor Por Por favor Por favor Por favor Bueno Este mismo Pepe Mel Bueno chicos Cinco Tarjetas Aseguradas Más Las de los Likes Que dejéis Vosotros Ya son Cien pavos Así que Os espero En el enlace De la descripción Esta tarde Dejad muchos likes En el vídeo Suscribíos Y nos vemos En la próxima Chao Dejad Dejad ¡Suscríbete!